Representantes de organismos empresariales y colegios de profesionistas calificaron de injusto el acuerdo de la Cámara de Diputados para obligar a automovilistas a contar con verificación vehicular para circular en carreteras y puentes federales. No coincido que tengas que sacarle doble verificación a un vehículo, si sacas una verificación en Estados Unidos tú sacas una y circulas, la sacas en California y circulas todo Estados Unidos en carreteras municipales, estatales y federales y cumpliendo con ese requisito nadie te molesta, porque en México tiene que ser diferente la verificación, debía de ser también igual que en Estados Unidos por dos años y que se repete cualquier verificación que haga cualquier beneficio autorizado en el país. Elberto Leyva Camacho, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, advirtió que de aplicarse esta disposición provocará serios daños al turismo. ¿En qué forma van a tratar el turismo? Que si un turista americano trae un smoke en su vehículo que lo ampara por dos años y que aquí en México le digan que le sirve por seis meses o que le sirve por un año o que tiene que traer dos verificaciones. Por su parte, el comisionado de asuntos binacionales del Colegio de Ingenieros Civiles, Oscar Cortés Reina, consideró que en todo caso, si esto representa un impuesto por el uso de las carreteras, por lo menos el gobierno federal debe preocuparse por tenerlas en buen estado. Pues tenemos que estar conscientes de que la economía de la región, la economía de nosotros puede estar un poco mermada, pero si se da un beneficio y vamos a recibirlo de tal manera que estemos satisfactoriamente compensándolos, no le vería problema, pero tiene que ver mucho con lo que recibimos. El Tijuana UTV, Unidad Informa.